Bueno en estos momentos vamos a proceder a desenterrar la pachamanca de tres sabores Cuidadosamente, como hemos colocado la tierrita, estamos sacando a su lugar Vamos a sacar en plástico las mantas y vamos a encontrar adentro las sorpresas Mientras tanto ya los clientes están haciendo la cola con su tique La cola, la cola La cola, la cola, la cola, la cola, la cola Ahí está la pachamanca, ¿qué tal? Siempre con bastante limpieza para mostrar lo que está adentro de esta olla de barro ¡Ajá! 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 ¡Aj ¡Gracias! 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 Bueno, se acabó el campeonato, el deporte, es hora de almorzar, ya están muchos en las piscinas, otros están en las pozas del río, refrescándose para luego asistir a su mesa y saborear lo rica pachamanca, los chicharrones, la trucha, el cuy, el arroz con pato, la patasca. ¡Qué lindo almorzar en el campo, libre, con bastante sol, respirando aire puro, es lo más importante, mis queridos amigos! ¡Gracias! 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 a todo el mundo, esta es la guatia, la pachamanca de tres sabores, que rico aroma, a campo, a tierrita, la guatia se come así en nuestras comunidades andinas, ahí está, la delicia de las uñitas, son las deliciosas uñitas, mariflor, la gatita, la terras, gabón. ¿Qué les parece? Lindo, hermoso plato peruano, la pachamanca de tres sabores, ahí está el saborcito, el olorcito, a hierbas del campo, al chincho, al huacatay, a la intamuña, al paico, acá no utilizamos en la maceración, condimentos, pimienta, comino, a inomoto, no, 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 eso no existían en tiempos de nuestros incas, de nuestros ancestros, esta es la guatia verdadera, mano y estilo del maestro, de los maestros cocineros, Jorge Guisa, el Gatita Internacional, hola, 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 Mariflor, la gatita Terrazos, Gabón, la dirección exacta, estamos al norte de Lima, estamos a 30 minutos de Carabayllo, la carretera de Lima, Cante, en todo el Valle de Chillón, esta es la zona de Hornillos, antes de llegar a Yanga, un kilómetro antes de llegar a Yanga, en la parte baja arriba, la que ven, es la carretera, la autopista que va a la provincia de Canta, que va a Santa Rosa de Quibes, y aquí abajito, miran ustedes, qué hermoso lugar, más de 10 hectáreas para hacer el deporte, tenemos piscinas, pueden traer su parrilla, pueden hacer su pachamanca también, pueden hacer ustedes, aquí no cobramos entrada, queremos que nuestros clientes, nuestros amigos que nos visitan, se diviertan, que papá, mamá, en vida, coman, saborean lo que en nuestras comunidades andinas, comieron en su juventud, la pachamanca de tres sabores, vengan a celebrar su cumpleaños, como la familia Ormeta, que están allí debajo, ya están colocando los globos, las piñatas, se van a quedar hasta el día de mañana, qué lindo, hermoso día, es que Santa Rosa de Lima, que mañana es su fiesta, nos bendice a todo el Valle de Chillón. Vamos a sacar, ahí están las cimitas. ¿Cómo está Petronila, Villanueva, Flores? ¿Desde dónde nos está llamando? Que Dios los bendiga. Díganos el lugar de donde se encuentran. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ah, ya! ¡Mira la familia! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Ahí está mi familia! ¡Ahí están mis sobrinas! ¡Qué bien! ¡Vamos a saborear la Guatia! ¡Como estuviésemos siendo en Papaguaca! ¡En Chapalo! ¡En Huico! ¡Qué lindos recuerdos! ¡En Gliule! ¡En Pampacopá! ¡En Pampacopá! ¡Claro! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué lindos recuerdos! ¡Vamos a conversar! ¡Muy bien! ¡Ahí están mis sobrinas Jacinta, Liseta! ¡Ah! ¡La familia de San Pedro de Pirca nos visitan! ¡Qué tal amigos! ¿Cómo están? ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Ahí están todos esperando su turno! La colita para saborear la rica pachamanca de tres sabores. Otros ya están cuidando la mesita bajo la sombra de los árboles listos! Debajo del bosque de árboles también. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ahí está! ¡Se hizo la fiesta! ¡Cumpleaños! ¡La familia Ormeta! ¡Ya está ahí con los globos! ¡La torta! ¡Ya está la piñata! ¡Los regalitos! ¡La señora Rosita! ¡Está de cumpleaños con su hijo el día de hoy! ¡No! ¡Oh! ¡Qué bonita fecha! ¡Inolvidable! ¡Rosita! ¡Mañana Santa Rosa de Lima! ¡Y ahí están toda la familia! ¡Bienvenidos, bienvenidos amigos! ¡Seguimos nosotros con la buena música! ¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias! 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 ¿De qué parte viene? De Lima. De Lima, siempre viene la primera vez. Bueno, estas son las primeras salidas de San Carlos Estudios, pero como vi... ¿Qué le parece el lugar? Bueno, la zona es bonita, me puedo decir, pero creo que le falta un poquito, que se ve más, más, digamos que todo el editario, ¿no? No, esta es libre, es libre. Si es libre, mucho mejor, ¿no? Claro. Como esto, bueno, se ve un poquito más de seguridad, ¿no? Tenemos seguridad, tenemos seguridad también. Ah, eso bueno, eso bueno, porque todo para el visitante. Claro, claro, claro. Para las personas que vienen acá a este acampar, creo que es una zona campestre. Es campestre, pues, aquí en el campo. También muchas gracias por... Muy bien, amigos, gracias por visitarnos, ¿ah? Gracias a usted. Avisa a los amigos, comunícales de nuestra zona. Acá no cobramos entrada, ¿o ha pagado entrada usted? No, no ha pagado. Acá no se paga entrada, queremos que nuestro público, nuestros visitantes, disfruten del campo, de la maravilla, del calor, del verano y el aire puro. Y el olorcito que llega hasta acá de la Pachamanca, ¿no? Gracias, pasa un buen domingo, ¿ah? Muchas gracias, muchas gracias. Y la venida de Santa Rosa de Lima para todo otro. Claro, claro, mañana Santa Rosa de Lima. Vamos al río a ver qué está pasando en este otro punto. Ahí están las carpas, ahí están las mesitas con su sombría. Muy bien, intenso calor y todo el año, por supuesto. A ver, ¿cómo estamos aquí en el río? A ver, a ver, entra el agua, hijita, el agua, el agua, el agua, el agua. Vamos, señora, al agua, chicas. Eso, mira, mira cómo se divierten aquí en las orillas del río. En la parte de arriba también, aquí encontramos una sirenita. Está pescando las truchas del río Chillón. Vamos a preguntarle cuántas truchas nos han encontrado, chicas. Ninguna, pero yo te vi en la mañana que ya tenías una sarta de truchas. Seguro que ya las frito. ¿Cabía, no? Muy bien, entonces disfruta de... ¿Qué tal están las aguas? Frescas, ¿no? Limpias. Son aguas limpias aquí en esta zona. Viene directo de la cordillera la viuda. Pero el trato es fea. ¿Qué pasó, señora? ¿Qué pasó? Así no se trata el cliente. Bueno, pero disfruta del río, de esta belleza de aquí. Mira cómo los niños arriba también están disfrutando. Ya, muy bien. Ahí está el gordito también. Está sacando las truchas, ¿no? Camarones también hay aquí en el río. Muy bien, muy bien. Sigan pasando un buen domingo. Felicidades, ah, felicidades. Ahí tenemos también para que jueguen con el... Ahí está el motocross para los niños. ¡Hola, hola, hola! ¿Qué está preparando, mi amigo, la parrilla? Ahí está su chuleta con su jodoc. Ahí está su chuleta con su jodoc. ¿Dónde está la papita? Te está llevando. Ahí, allá te está llevando la papita. Mira. Está para lavar, está para lavar. Ahí, ya. Muy bien. Han hecho ahí su... su bicharrita, ¿no? Ahí está también su portátil. Ya está el jodoc, ya está la parrilla, el pollito. Muy bien. Buen provecho, amigo, ¿ah? Buen provecho. Siempre visitando al paisita. Claro, siempre visitando al paisita. ¿Qué tal el trato? De primera. ¿A pagada entrada? Nada. Acá no se cobre entrada, amigo. No más, consumo. Consumo, nada más. Muy bien. Se invita a todos los amigos a que vayan a visitar al paisita. A Ornillo. Ahí está. ¿De qué parte viene, de Lima? De Lima, de Lima, del Callao. Del Callao, es nuestra gente que viene de Ventanilla, de Ancón. De todas partes. Muchas gracias, amigo. Disfruten el día. Gracias, señora. Gracias, gracias. ¿Qué les parece? Gracias. 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 Full Star. Gracias. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Bien servido. Un plato como para cinco personas. Buen provecho. Buen provecho. Qué rico. Pachamanca caliente. Bien servido. La planta es de Juancaigo. Buen provecho. Buen perolejo. Buen provecho. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Like to matter. pachamanco un plato como para cinco personas claro riquísimo amigo los que conocemos de la guatia de la pachamanca sabemos cómo es este plato peruano que tal amigos riquísimo de qué parte es usted san juan de chauca de quixantama de callapa uy 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 mi gente de chauca que familia son por favor paes requena no hay allá de repente son familia de alejandro paes requena de rafael a tu primo estudié con ellos empacarados ahí está mi gente de guaral san juan de chauca mira miran guadalinos así se comen nuestra guatia en quixantama donde siembran la papa hay en chauca se llama un palcá palcá en palcá se siembra la papa hay en san juan de chauca y ahí se hace la guatia así así es la guatia buena san juan de todos son de san juan de chauca usted también de lima la señora también de chauca san juan de chauca levanta la gorrita madre ahí está la familia de saúl medrano a jorge mendizabal señora de jorge y que de jorge ceñito marina paes requena ahí está chiquita jorge y porque no ha venido madre o ha venido no ha podido venir mira pues y no me pasa la voz señora usted jorge mira la señora ahí está saboreando su rica pachamanca a su nombre jorge ahí está la familia de san juan de chauca muchas gracias gracias señoras gracias saluda jorge a toda nuestra gente de san juan de chauca ahí está la sucesora de jorge mendizabal feliciano de ravira también de chauca señora cómo se llama mamita su hermana ah ya la hermana de marina paes requena ay 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 de hico la familia de hico no claro claro cómo no lo voy a conocer san juan de chauca todos los pueblos santa cruz y andamarca santa catalina nuestra gente de pacarao de vichaycocha de ravira de vizcas la gente de firca y la gente de firca también están por abajo que le parece el campo bonito no mejor que abajo mejor no jajaja pero avisan a los chauqueños que ven a comer su pachamanca mira cómo se come la pachamanca ve mira nuestro amigo ve encantado ahí está también el patriarca san juan de chauca que lindo recuerdo jorge nos está viendo seguro no o no o sea es capaz señora ya capaz allá donde estará jorge mira acá está tu cuñadita esta tiquita está tu suegro también a saboreando la rica pachamanca buen provecho mi gente de san juan de chauca guaral ahí está siguiéndonos al encanto guaralino ahí está jorjito una foto un lindo recuerdo ay 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 qué bonito salud salud con la chelita por quillantama por callapa eso por tingo por murguasi no qué lindo lugar provecho provecho ya gracias ahí está nuestra gente guaralina que también la gente de pibica vamos a ver dónde están los pequeños 2 2 2 2 2 2 2 2 Santiago para todos los peruanos que gustan de nuestra música Hola, hola, hola mi gente, ¿dónde se van? Aprovecho Ahí está toda la foto de mi tía Jovita Toda la foto de mi tía Jovita, de mi Juanita que en el cielo, ¿no? Descanse en paz tu mamita Mi hermana, mi prima hermana Por supuesto, aquí está Jacinta y Aleida Tu esposo, ¿cómo se llama? Antonio Morales ¿De Pirca? No, no sé ¿Quién es tu papá? Alfredo Yuque de la Cruz Alfredo Yuque de la Cruz Bueno, no lo conozco Muy poco oído, no lo conozco A Rómulo Morales A tu abuelo Bueno, Rómulo te está viendo en Pirca Tu abuelito, tu mamá también te está viendo Mi sobrina Jacinta Jacinta, ¿no? Ahí está Carolina ¿Tú eres la misma? A tu hermana es Carolina, ¿no? Sally, Sally Bueno, ¿quién nos está siguiendo por acá? Carolina Yuleli Zeta Ella no ha venido Bueno, Jacinta está aquí Aquí está Alico Aquí está mi sobrina Estaboreando su rica pachamanca Allí está con su esposo Allí está la pachamanca No puede terminar Es la pachamanca Así se come aquí en el paisito Está riquísimo, ¿no? Venga, venga, venga Está riquísimo ¿Tú has hecho pachamanca en Pirca, no? Claro, muchas veces ¿En dónde? Ahí en la casa, hermano No, pues, no es igual Tiene que ser En la guatia, pues Tiene que ser en Iglesia Pampa En Chapalo No, tiene que ser en En Libla, en Carpacocas Ahí en Huico Ahí se come la rica pachamanca ¿Sí o no? La guatia, pues Esta es la guatia, pues Esta es la guatia Claro Con sus habitas, su choclito Muy bien Muy bien, sobrina Qué gusto, qué gusto, hija Claro Pirqueñita San Juan de Chauca También está toda una familia Pa, es requena Sí, sí Muchos guaralinos nos visitan Pronto estaremos en Guaral El Encanto Guaralino Sí Pronto estaremos en Guaral Bueno, disfruten del día Felicidades Gracias, sobrina Gracias, gracias Gracias Síganos en el Encanto Guaralino Estamos en directo ¿Ya? Gracias Chao Covecho Ahí están mis sobrinos de Pirca Bueno, por acá también hay otra Otra agrupación Que están almorzando su Pachamán Que es hora de almorzar Es la hora de vivir De revivir De alimentarse ¿No? De ingreír a nuestra barriguita A nuestro paladar Sobre todo ingreír A papá, a mamá En vida En vida Así se almuerza en el campo Bajo la sombra De estos arbolitos Mira la Pachamanca Aquí mi amiguito No puede terminar la Pachamanca ¿Ah? Uy, de aquí va a salir gordito Vas a pesar 80 kilos ¿Ah? Claro Mira la Pachamanca No vas a terminar Para 5 personas Allí está Mazupatazca Mira aquí también la Pachamanca ¿Qué tal? Rico, ¿no mami? Rico ¿De qué parte vienen ustedes? De Comas ¿De qué parte son? De Chachapoyas Chachapoyas Ahí está ¿Cuál es la...? Ahí está La catarata ¿Cómo se llama? De Gostia Gostia, Gostia, Gostia ¿No? Gostia Es la catarata de mi amigo Mi vecino Que también vive por San Felipe Bueno, ¿qué tal está la Pachamanca, mijita? ¿Primera vez que vienen? Segunda ¿A la segunda vez? Seguramente que en la primera vino uno nomás ¿Todas? Ah, ya Muy bien Prefieren acá, ¿no? La atención es buena Recomiendo a los amigos Que nos visiten siempre a saborear este rico plato andino Plato peruano Buen provecho Disfruten del día Chao, nos vemos Ahí está Muy bien Con toda la familia Con sus movilidades Debajo de la sombra ¿Ah? Otros vienen con su parrilla Otros están esperando en la cola todavía Así atendemos Sábados, domingos y feriados Ahí está La Yapa La Yapa, amiguito Ahí está la Yapa Ahí está la Yapa Muy bien Chachapoyas Gocta Peruanos Lo nuestro Único en el mundo Lo nuestro Con los Port prominent Chich Oh 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Yuliel, Iseta, Guamán, Ana, Salas, Cotrina, ¿cómo estás, Anita? Muchas gracias por seguirnos también a toda nuestra gente del Encanto Guaraldino. Muchas gracias, estamos hoy domingo 29 de agosto, mañana es el día central de Santa Rosita de Lima, allá está Santa Rosa de Quibes, más allá está Yanga, luego viene Santa Rosa de Quibes. Nosotros estamos en el kilómetro 47, Santa Rosa de Quibes, ¿en qué kilómetro está, amigo? 57. Kilómetro 57, 10 kilómetros de aquí, todavía nos separa con Santa Rosa de Quibes. Muchas gracias, mi sobrina Carolina, muchas gracias, Claudia, Claudia Lucano Abanto de Carabahillo. ¿Qué carro puedo tomar para ir a almorzar con mi familia? Si estás en Carabahillo, kilómetro 22, paradero Pollo, los carros que van a Yanga y a Santa Rosa de Quibes, tome la empresa Santa Rosita y le va a dejar aquí arriba, aquí arriba en la Y, es la puerta de ingreso al recreo campestre del Paísita Internacional. Lo esperamos, los esperamos, Jacinta Lizeta, ¿cómo estás, mi Jacinta? Gracias. Bueno, seguimos mostrando desde el panorama que les presenta hoy, hoy domingo 29 de agosto, miran, celebrando su cumpleaños a la familia Urrometa, la señora Rosita. Ahí está la familia de San Juan de Chauca, ahí está la esposa de mi amigo Jorge Mendizaba, el feliciano de Ravira. La señora Marina Páez Requena está con su hermana, está con sus papitos, está con la gente de Quillantama de Cayapa, San Juan de Chauca, Santa Cruz de Andamarca. Gracias, gente de Guaral. Pronto, pronto, el Encanto Guaralino, por nuestra Valle de Guaral, pronto, la próxima semana. ¿Dónde estuve yo cuando fui a Estados Unidos? ¿Dónde estuve yo cuando fui a Estados Unidos? Hay que saludar a la señora... En Maryland, en Maryland. Wilfredo Soto, saludos. Bueno, en Maryland, Estados Unidos, saludamos al señor Wilfredo Soto. Wilfredo Soto, también a tu hermano. ¿Tú hermano cómo se llamó? A Roberto. Don Roberto Gamboa Andía. ¿Cómo están en Maryland, Estados Unidos? Siguiendo nuestra sintonía del Encanto, Guaralino. Muchas gracias. Sí, a mis sobrinos también, pede. A los sobrinos que son de Urán Marca, también. A todos, generales. A toda la familia uranmarquina que están en Estados Unidos, que están en Italia, que están en el Brasil, en todas partes. ¡Uran Marca, chinchero! ¡Presente! Y para las tres bandidas de Callebamba. En Italia, también para el señor Julio Pastor Aldazabal. Para Roberto Andazabal. Mi gran amigo que pronto estará con la familia, Urán Marquina, aquí en el recreo campestre. ¡Paisita internacional! ¡Hermoso domingo 29, fin de mes! 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 Vamos para toda la familia Alarcón y por supuesto la familia Chauca Yuyali. A gozar y a bailar. ¡Viene ahora sí! Olímpicos Tropicales con toda la calidad y la elegancia. Y esa noche, ¡vamos a bailar mi gente! ¡Vamos a brindar con el mundo! ¡Mira sabrosa con cariño! ¡Oblíficos tropicales! ¡Para ti, Perú! ¡Manos arriba! ¡Eso! ¡Prasos arriba! ¡Eso! ¡Así, mi amor! ¡Así, mi amor! ¡Vamos a abrazar, mi gente! ¡Aquí la narco! ¡Salud! ¡Olímpico de Huancayo! ¡Aquí en el recreo campestre! ¡Doldo Ortiz! ¡Vamos a los amigos de Campoy! ¡Así, venga! ¡Vamos a los amigos de Doldo Ortiz! ¡Vamos a Fernando Estrada Contreras! ¡Una estilista de Campoy! ¡Ahora! 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 ¡Vamos! ¡Todo mucho lindo! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Saludos para la gente Elita de La Mosa, para Pecho, Luchy, para Siquiero, para Hidro, Anita, Coqui, Juancito, José Yotar de La Mosa, La Molina. Ahora, eso va duro. Saludos para la gente Elita de La Mosa, 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 la Mosa. Saludos para la Mosa, 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 Para los amigos de Camplón Alta, Estamos saludando a la familia de La Musa Gracias, esa noche nos ofreció la familia de La Musa La Molina La Musa, La Molina Ahí con los amigos de Manchay también ¡Hola! ¡Otrita! ¡Otrita! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Elisa de Torres! ¡Luisa Torres! ¡Vamos, Elisa de Torres! ¡Vamos! ¡Otrita más! ¡Chacá, Pechón, Estebanica! ¡Vamos! ¡Ángel Clemente, Chállito, Juan Caio! ¡Vamos! ¡Vamos, La Chúa! ¡Vamos, Maire! ¡Vamos, Maire! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Marecando la diferencia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡San Juan de Lurigancho! ¡Gracias a los amigos! ¡Muchísimas gracias también al cercado de Lima! ¡Ate Vindarte! ¡Chocica! ¡Ahí viene el territorio! ¡Gracias a los que nos ayudan a seguir! ¡Ahora se aguantan suyo! ¡Unos pegaditos! ¡Unos pegaditos! ¡No nos ayudan a seguir! ¡Ahora se vengan a seguir! ¡No nos ayudan a seguir! ¡Uno! ¡Nos quedan los platos típicos! acérdense donde está Paisita donde está la banderita peruana por favor vamos con esta temita tus bonjitos y tu carita bueno ya estamos ubicados en el escenario musical del recreo campestre de Paisito Internacional vamos a escuchar a Sayuri Mendoza y los champions del escenario que tal belleza que tal talento que tal belleza que tal talento que tal belleza Sayuri Mendoza ayuri Mendoza ayuri Mendoza ayuri Mendoza ayuri Mendoza Ya no sufres, ya no sufres. Ya no sufres, ya no sufres, ya no sufres. Ya no sufres, ya no sufres, ya no sufres. 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 Ya no sufres. ¡Señor! ¡Vamos, gente! Buenas tardes. Amigos, todavía tenemos los platos típicos. Esta es la patadita. La buena sonora, la buena sonora. Todavía nos queda la riquísima patadita de los tres solores, amigos. Haga su pedido, haga su pedido. Se van a su pique, se van a su pique. ¡Ey, ey, 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 ey! Así, 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 así. ¡Vamos, señor! ¡Con miedo! Ahora sí se murió a cero ya, dos grabaciones seguidas, voy a cargar cero, cero, nunca me quedé así, voy a cargar cero, no 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 me quedé así, voy a cargar más, ¡Gracias! 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 ¡Bru! ¡Gracias! 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 ¡Feliz, señor! Ok, bueno, vamos a continuar con mucho cariño Ahí cuadrando a los muchachos Estimita Para poder continuar Hoy en el país internacional Y la linda tierra de Yongas Claro que sí, amigos, damas y caballeros Bienvenidos, bienvenidos Estamos en el país internacional Donde se vive la vida mejor Donde se disfruta mejor Con su cielito azul El aire puro sano Y su sol radiante Qué bonito, amigos Bienvenidos, visitanos constantemente Acá tenemos la riquísima pachamanga De tres sabores Tenemos los platos típicos infaltables En el país internacional Con su playa de estacionamiento Completamente grande Amplio, ancho Claro que sí Y por ahí tenemos La cancha para el deporte Cancha de julbito Claro que sí La persona que quiera hacer su deporte Ah, qué bonito Traiga a sus amigos Sus familiares Traiga a la familia Traiga al uno al otro Claro que sí Aquí les esperamos En el país internacional En la linda tierra de Yongas El encanto guaranino Esta bonita tarde Ah, en el país internacional Y con su TV El encanto del Perú Tulito Ahí estamos Tulito También está Con su agrupación Y ahí Ya se viene La agrupación No Tropical Tropical latina Tropical del norte Centro Claro Con mucho cariño La agrupación Musical pues Viagra Y ya se viene Pronto Prontito Listo Matros Pero continuamos Con la presentación Exclusiva Desde el recreo Cantestre Paísita internacional Sayuri Sayuri Mendoza Bella Buenqueña Hermosa Como quisiera Que me he hecho Para saber Qué cosa Tiene mi corazón Sita Eso Bien Sayuri Mendoza Esa Lita canción Para todos los amigos Los amistades Oye Invertisiva Interpretación Al Sayuri Cándalo Y beba Y siéntelo Hey Escúchalo Porque no puedo superar más No hay un país que me da tu mente Porque no puedo superar más No hay un país que me da tu mente Eso sí ¡Qué bonito! Sus corazoncitos, sufridos, decepcionados ¿Para quién, para quién, Sayuri? Sí, pobre mi amigo, quita tus brazos Paso lleno a ti ¡No vayas, no vayas! ¡Ey! Basta que la suya no sufra Calma que la suya no tiene Yo no hay un desastre Basta que la suya no sufra Calma que la suya no sufra Calma que la suya no sufra Calma que la suya no sufra ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ey! ¡Vamos ahí! ¿Qué bonito! Nuestra! Amigo El 수도 de laại Y corazón de un amor Calma que la suyo no es Sí, sí, sí Qué bonito... ¿Qué bonito? Amigo Feliz... Carma... Calma que la suya no sufra Un desastre Como un desastre Basta que la suya no confía ¿Qué bonito, lo que no confía Calma que la suya no divisionen ¿Por qué serás así, señor Sayuri? Ahí está, carita, marquillita, pero el corazón que le va a quedar. ¿Por qué serás así? Por favor, por favor, Sayuri. No me hagas que te lo haga. Solo queda la experiencia, que apariencia se veía. Con su carita el marquillito y el florezón del demonio. O solo queda la experiencia, que apariencia se veía. Con su carita el marquillito y el florezón del demonio. ¿Ahora qué vas a decir? Mi defensa, mi defensa, mi defensa, a ver por ahí. Yo llamo tranquilo, llamo. Mírame nada más a su carita y a su carita. Mírame nada más a su carita, con el corazón humilde. Así, así como... Mírame nada más a su carita. Allá. El escándalo garatino. Mírame nada más a su carita, pero el corazón que le va a quedar así. Sano, sanito. Ahí está. Tranquilito. Besa. Múivete, 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 señor. Vamos, Sayuri. Sí. Sí. Sí, sí, sí. A ver, sí, te pasito. Básalo, básalo, básalo. De aquí, calla, de aquí, calla, de aquí, calla. Síganla, 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 síganla. Estamos en el paísito internacional. Donde se vive la vida mejor. Donde se come mejor. Donde se disfruta mejor. Sí. De allí la tierra de Y consultants. Perú. Y tu Italiansino. Rubén Castillo. Síganla, sus maratinos. Con mucho cariño Y su TV Y su TV Y también estamos con la familia Parachi Seguimos Seguimos Ay, ay, ay Gracias por la felicidad Así como yo Así como amiguita casa Se está rotando su corazón en mil pedazos No me haces casa, no me haces casa Amiguita tuya y alta Callares, callares Buena, 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 buena Señor Provecho, provecho Con la riquísima Pachamanea de Pesos Estamos en el paísino internacional ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!